Me siento como saltas los ríos Se va hoy apenas tan sincero Mañana apenas es 24 Y al final de la hora No sé que me voy a estar sin miedo Busco a las fuerzas y a mí en el centro Porque con favor no ganas Si no tengo nadie a quien dar No es tiempo de paz, tiempo de dar perdón Pero lo que más he amado Ella no me ha perdonado Entendeme Si no estoy de amor Pero hasta que llegue el dinero Permanezco en el cielo Estoy siendo un vil prisionero Ya que si es hora de ir a la luz Y ella no me ha llamado Tiempo de paz, tiempo de dar amor Más ya no se me hace raro Que haya nadie a mi lado Entendeme Si no estoy de amor Para cantar los villancicos Si no estoy de amor No sé que esto es de chico Quiero acomodar al niño Gracias por ver el video No sé que sí No sé que quiero No sé que estarás sin miedo No sé que estoy de amor Para cantar los vargas No sé que es tan bueno Pero antes que el día Si no estoy de amor No sé que estás sin miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.